Bueno, nosotros vamos a comenzar con toda la información en este día, desarrollar todo el material periodístico y en este caso nos vamos a quedar en la localidad de San Jerónimo Sud, Juan, con la cultura que comienza a activarse, que ya hace unos meses empezó a tomar forma nuevamente con las actividades habituales, de a poquito también, y todo lo que se puede ofrecer desde la Casa de la Cultura y en este caso de San Jerónimo. Claro, esto es lo que decíamos, que lamentablemente las actividades culturales no se pudieron realizar, algunas se realizaron, pero no de manera presencial, y a partir de este pequeño respiro que nos da esta situación sanitaria, bueno, se comienza nuevamente con las actividades y vuelven a abrir los cupos para estos talleres, por supuesto que mediante protocolos, pero la idea es volver a reactivar un poco lo que es la actividad. Exactamente, porque hay que asistir con barbijo. Estuvimos charlando con Sofía Ruffer que nos comenta esta amplia variedad que hay en la Casa de la Cultura de todas las actividades que se pueden comenzar en este mes de diciembre. Sí, bueno, a partir de la presentación del protocolo que hicimos acá para la Casa de la Cultura, que llevamos adelante y bueno, fue aprobado en la provincia, en la gobernación, así que bueno, por ese lado estamos muy contentos de poder volver a iniciar algo, algo de lo que teníamos el año pasado y bueno, algo de lo que habíamos pensado a principio de año para lo que es la Casa de la Cultura. Bueno, acá en San Jerónimo la Casa de la Cultura y el Centro de Día funcionan en el Zoom comunal, que es el Salón Marta Weymuller, así que abrió el Centro de Día, lo hacemos los días miércoles y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La Casa de la Cultura está abierto para cualquier niño y niña a partir de los 6 años que quiera asistir, hasta los 12, hacemos actividades recreativas, hacemos reciclado, hacemos actividades lúdicas, juegos de mesa, juego al aire libre, tenemos un patio gigante, así que bueno, lo aprovechamos un montón, tenemos muchísimos materiales y sobre todo muchísimas ganas de trabajar, que veníamos, bueno, un poco aplacados con todo esto, pero bueno, por suerte, aunque sea estos días antes de que el inicio de colonia de vacaciones, lo vamos a aprovechar para poder estar en el ruedo. Bueno, y por otro lado, también arrancó alguno de los talleres de la Casa de la Cultura, de lo que teníamos planificado, fue más o menos lo que pudimos insertar dentro de los protocolos. Por ahí se nos hacía muy difícil porque eran actividades, digamos, en donde el contacto físico se requería, así que por ahora lo único que pudimos abrir fue el folclore, que lo damos afuera, acá en el patio. Tenemos dos días, los días martes y los días jueves, desde las 18 horas a las 20. Para inscribirse me pueden mandar un mensajito, se pueden acercar hasta el mismo día, no hay ningún problema, no tenemos cupos limitados, así que, porque van ensayando de a grupitos, así que eso no hay ningún problema, si les pedimos que se acerquen con el barbijo, nosotros acá tenemos para darles lo que es la higienización de manos, así que bueno, eso sí, les pedimos. Y por otro lado, después tenemos pintura, que tampoco hace falta que se inscriban, simplemente me mandan un mensajito, es más que nada por la organización, para ver si lo hacemos adentro, si sacamos las mesas afuera, todo esto nos lleva a un proceso también de organización que antes no lo teníamos, que veníamos y dábamos clase. Así que, bueno, pintura lo da la señor Cari, bueno, Gaby está dando igual que el año pasado, las dos señas son iguales a las del año pasado, folclore, y Cari está dando pintura. Tenemos dos grupos y dos turnos, porque eran muchos los chicos, así que los más chiquitos, a partir de 5, 6 años, hasta los 10 más o menos, vienen a la mañana, los lunes de 10 a 12, y a la tarde vienen los más adolescentes, que vienen de las 6 a las 8 también. En el caso de que hay algún nene que en uno de los horarios no puede venir y puede asistir al otro, no hay problema, porque trabajan de forma individual y separados, cada uno con sus elementos, pinceles, maderas y demás, así que eso es individual. Nosotros por ahí en pintura, sí, no es necesario, no es obligatorio, pero si alguien tiene, nosotros acá reciclamos un montón, así que si alguien tiene algo en madera, cuadros, mates, algo en porcelana, en plástico, en vidrio, en cerámica, lo que sea, y lo quiere restaurar, lo traen acá, después el resto le ponemos todos los materiales nosotros, y si no tienen nada de eso, no tienen ganas de reciclar eso, acá hay materiales libres para utilizar. Bien, en cuanto al centro de día, también requiere una inscripción previa, ¿se acercan en algún horario en particular? Sí, por lo general lo que estamos haciendo es manejarnos por teléfono, así que me mandan un mensajito a mí, y también es por una cuestión de organización, de ver, yo planifico a ver qué actividades podemos hacer, de acuerdo a los que somos, así sea para cuando asisten como cuando no asisten. Antes por ahí no había ese problema porque, bueno, veníamos y si éramos 5, dábamos clase 5, si éramos 15, dábamos 15. Ahora es un poco más complicado. No es lo mismo una actividad, un juego, un ejercicio con 5 que con 15. Así que, bueno, les pedimos eso, que sí que avisen el día que vienen, y el día que no vienen también, así entonces podemos organizarnos bien y realizar lindas actividades.